Un amigo virtual que finalmente ha sido desventualizado, como es Juanjo Arroba Eraser. Rápidamente y de una forma no pactada ni improvisada. ¿Qué hace la educación actual? ¿El sistema educativo formal? ¿Sí o no? Brevemente. ¿Crees que puede mejorar por sí solo? No. ¿Qué es necesario hacer para que este sistema evolucione? ¿Y te parezca más coherente con lo que demanda la sociedad, la ciudadanía? Aceptar algo que falta en España hace muchos siglos. El reconocimiento de que el disenso es el lugar donde tenemos que trabajar. En el consenso siempre ganan los mismos. ¿El disenso quizás en algunas etapas educativas y luego se pierde? ¿La institucionalización cambia esto? ¿Lo permite? ¿No lo permite? A mí me dio clase un profesor. Yo he pasado por la privada, medio pública, pública, pero siempre he estado en la pública y cuando he pasado por privada y concertada siempre ha sido porque no había otra escuela en ese momento. Tuve un profesor en los 70 que era del movimiento de renovación pedagógica, que ya es antiguo, bastante, y fue un impacto, fue un impacto brutal. Pienso que se ha vuelto atrás. Y a veces cuando se habla de transformación solo se está hablando de maquillaje. ¿No es cierto que la escuela también a veces transmite un mensaje que es transversal, que habla de cooperación? Igual no es muy coherente con ese mensaje. Pero el mensaje implícito de la sociedad imperante es menos solidario, es menos justo, es menos ética. ¿Cómo crees que podemos avanzar en esa línea? Marcando que he dicho claro que trabajar en el disenso significa meter a todos los actores, a los que han sido expulsados sistemáticamente del sistema, habría que meterlos. De alguna manera, no lo sé. Y sobre todo, algo muy clásico. Yo soy un antiguo y el buen gobierno. El buen gobierno general. El buen gobierno general.